Mueva, mueva, mueva A mi equipo preferido, con bandera, gorra y pincha Y un pañuelo en la cabeza Me despido de mis padres, de mi dulce enamorada Que en el estadio ya se escucha el delirio de la hinchada Corazón, corazón, no me falles corazón Corazón, corazón, no me falles corazón Que por el túnel ya lo veo, al equipo de mi amor Corazón, corazón, no me falles corazón Corazón, corazón, no me falles corazón Que por el túnel ya lo veo, al equipo de mi amor El domingo voy a ver, con los muchachos de mi barrio Los colores más bonitos, y a gritar con la hinchada Y cuando pase por la iglesia, pediré lo que yo siento Por Dios y por mi equipo, que es un solo sentimiento Corazón, 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 no me falles corazón Corazón, corazón, no me falles corazón Que por el túnel ya lo veo, al equipo de mi amor Corazón, 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 corazón Que por el túnel ya lo veo, al equipo de mi amor Corazón, 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 no me falles corazón Corazón, corazón, no me falles corazón Corazón, 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 no me falles corazón Que por el túnel ya lo veo, al equipo de mi amor Si pienso que tú me engañas, veo la luna cualada Me emborracho por las noches, y vuelvo de madrugada Si pienso que tú no me quieres, veo la luna cualada Mezclo cerveza con vino, y no me importa más nada Llego a mi casa, me muerde el perro Mi suegra me grita, el gato me araña El pajarito canta, mi vieja se levanta La santa me mira, y lloro de amor Llego a mi casa, me muerde el perro Mi suegra me grita, el gato me araña El pajarito canta, mi vieja se levanta La santa me mira, y lloro de amor Si pienso que tú no me quieres, veo la luna cualada Me emborracho por las noches, y vuelvo de madrugada Si pienso que tú me engañas, veo la luna cualada Mezclo cerveza con vino, y no me importa más nada Llego a mi casa, me duele la cabeza, me duele la cintura Me duele la espalda, me duele la ceja Me duele la vida, pero mucho más Me duele tu amor Llego a mi casa, me duele la cabeza Me duele la cintura, me duelen las pestañas Me duele la ceja, me duele la vida Pero mucho más Me duele la cintura, me duele la cintura Pero mucho más, me duele tu amor Que tomo vino, que tomo grapa Que tomo tequila, que tomo cerveza Que tomo ginebra, que tomo pisco Me tomo todo, me emborracho de amor Que tomo vino, que tomo grapa Que tomo tequila, que tomo cerveza Que tomo ginebra, que tomo pisco Me tomo todo, me emborracho de amor Bueno, solamente quiero decirles que voy a seguir tomando Y me voy a seguir emborrachando por ella Chao Chao Más vino quiero Más cerveza Chao ¡Au! 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 Que te coja el toro Que te coja el toro Sobre la arena caliente En una tarde de sol La gente se pone en contra Del matador La costilla de la bestia Se pasaba de canchero Y el público abucheaba Al torero Que te coja el toro Que te coja el toro Que te coja el toro El toro no tiene culpa De ser bueno entre mejores La gente ya no soporta los picadores ¿Qué te coja el toro? 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 El torero mató al toro clavándole el acero y el toro subió entre oles para el cielo Es la gloria del torero la triste muerte del toro lo que al hombre le hace falta es más de toro ¿Qué te coja el toro? ¿Qué te coja el toro? ¿Qué te coja el toro? Que te coge todo Chica sexy estás bailando Todos los ojos se están mirando Chica sexy sos una diosa Tu boca roja es muy hermosa Las luces juegan sobre tu rostro Y con el ritmo tú me vuelves loco No pares nunca de gozar la noche Te miro siempre, tu lindo escote Me enamoré de tu juventud Y de tus besos con sabor a miel Yo sé que tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi amor, amor, amor My life It's my life It's my life It's my life, mi amor It's my life It's my life It's my life It's my life, mi amor Chica sexy estás bailando Todos los chicos se están mirando Todos los chicos se están gozando Porque es sexy Chica sexy estás bailando Todos los ojos se están mirando Chica sexy sos una diosa Tu boca roja es muy hermosa Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres my life My life It's my life It's my life It's my life It's my love It's my life It's my love ever Sexy 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 It's my life It's my love It's my life It's my love It's my life 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es enamorarse, estoy de diez, que bien me haces, si, 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 fantástico, 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 el amor es fantástico, 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 Oh, 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 fantástico, fantástico, fantástico El amor es fantástico No me digas que no, que esta noche hace calor Que tus viejos no te dejan, que la garta se enfermó Ponme la vuelta a la cabeza, más que un día de cerveza Esta noche te lo tos, no te niegues al amor No me digas que no sabías que mejoras tu ecología Haciendo sí, 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 cha, 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 sí, sí, sí Fantástico, fantástico Oh, 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 fantástico, fantástico, fantástico El amor es fantástico Y lo hacemos una Y dos Y tres Y estamos Fantástico, fantástico Oh, 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 fantástico Fantástico, fantástico El amor es fantástico Fantástico, fantástico Oh, oh, fantástico, fantástico Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Se enchufa sola y empieza a funcionar Con tanta fuerza parece que va a estallar Cuando me acerco y le miro su cuerpito Mi corazón hace cortocircuito Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Y te aseguro que ya este carne y hueso Me vuelve loco cuando le robo un beso Como quisiera que ella fuera mía Para poderle hacer la coreografía Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar A ver chingos Y todos juntos A bailar el ritmo de Bamba Bamba, baila Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Baila, bamba Arriba y arriba y arriba iré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, baila, bamba. Bamba, bamba, baila, bamba. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente porque tengo muchachas, porque tengo muchachas de quince a veinte. Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba iré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, baila, bamba. Bamba, bamba, baila, bamba. Bamba, baila, bamba, baila, bamba. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita Una escalera grande, una escalera grande y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y de por ti seré, por ti seré ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Voy a vivir la vida, oh, 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 con todas las carotas Y me voy a asustar, y me voy a bailar, y me voy a bañar, porque quiero gozar Que bella su luna, su luna, su playa, muchacha morena bañada de sol ¡Qué linda su luna, su luna de plata, muchacha morena bañada de sol! ¡Ay, ay, ay, me voy a Brasil, con todas las chicas en ferrocarril! ¡Ay, ay, ay, me voy a Brasil, con todas las chicas en ferrocarril! ¡Eso, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, me voy a Brasil, con todas las chicas en ferrocarril! ¡Ay, ay, 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 voy a tirar la ropa, oh, 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 y ponerme las hojotas ¡Ay, ay, ay, voy a vivir la vida, oh, 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 con todas las carotas! Y me voy a tostar, y me voy a bailar, y me voy a bañar, porque quiero gozar Y me voy a tostar, y me voy a bailar, y me voy a bañar, porque quiero gozar Que bella su luna, su luna, su playa, muchacha morena bañada de sol ¡Qué linda su luna, su luna de plata, muchacha morena bañada de sol! ¡Ay, ay, ay, me voy a Brasil, con todas las chicas en ferrocarril! ¡Ay, ay, ay, me voy a Brasil, con todas las chicas en ferrocarril! ¡Muinen! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! Y tu bandu banda, y tu banda bande, y por tus ojos yo me enamoré Hoy yo ya te diré, cuánto te amo yo, por eso hoy yo te invitaré Para que vengas a bailar con este sol Para que vengas a soñar con el amor ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! Y tu bandu banda, y tu banda bande, y por tus ojos yo me enamoré Hoy yo ya te diré, cuánto te amo yo, por eso hoy yo te invitaré Para que vengas a bailar con este sol Para que vengas a soñar con el amor ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, que tú me quieras, querida mía! Es un veneno que excita la piel Tu boca y la mía, tu boca y la mía Encienden tus labios, encienden los míos Es un veneno, es un veneno De fuego y pasión Ella es como el sol, es un ángel de rock Un relámpago azul, es un ángel de rock Una estrella de luz, es un ángel de rock Ella es como el sol, es un ángel de rock Un ángel, un ángel de rock Un sentimiento, un sentimiento Vuela tu mente, vuela la mía Es un veneno, es un veneno Veneno de amor Hay un deseo, hay un deseo Que corre en tu cuerpo, que corre en el mío Es un veneno, es un veneno Que excita la piel Ella es como el sol, es un ángel de rock Un relámpago azul, es un ángel de rock Una estrella de luz, es un ángel de rock Ella es como el sol, es un ángel de rock Un ángel, un ángel de rock Ella es como el sol, es un ángel de rock Un relámpago azul, es un ángel de rock Una estrella de luz, es un ángel de rock Ella es como el sol, es un ángel de rock Un ángel, un ángel de rock Ella es como el sol, es un ángel de rock Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe del Salvador Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Yo estoy aquí Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Yo estoy aquí